Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark y en este caso vamos a hablar del tan esperado anuncio, o no, que tendrá lugar el día de hoy. ¡Go! Bueno gente, la verdad es que ya ha pasado bastante tiempo desde el último anuncio que tuvimos de Lost Ark y como ya se olía y veníamos viendo estos días atrás, por fin han dado el paso y nos han confirmado tanto en la cuenta oficial de Twitter, arrobaplaylostar, como en su sitio web oficial, playlostar.com, que habrá un anuncio muy especial la madrugada del 9 al 10 durante el evento de los Game Awards. Deciros que estaremos cubriéndolo en directo en mi canal de Twitch, yo con tres y barra baja tv, donde pues arrancaremos en torno a las 9 de la noche, más o menos hora española, estaremos resolviendo dudas, ¿vale? Cualquier petición que tengáis podremos estar jugando en el servidor ruso, viendo clases, haciendo un poquito de PvP, partidas clasificatorias, y alargaremos hasta la 1 y media, donde comenzará la previa del evento y después a las 2 el mismo, ¿vale? Con las consiguientes horas de duración. Para la gente de la TAM, pues os viene algo mejor, gente, tened en cuenta que nosotros empezaremos stream en torno a las 9 de la noche, pues dependiendo del país donde viváis, pues serán entre 5 y 7 horas menos. También tened en cuenta que la previa del evento, si no podéis asistir antes al stream, será a la 1 y media de la mañana, hora española, por lo tanto también tenéis que hacer el mismo cambio para las horas de la TAM, entre 5 y 7 horas de diferencia dependiendo del país. Así que no me enrollo nada más en este vídeo, gente, esperamos tener muy buenas noticias en el día de hoy, esperamos que sea la noticia que tanto tiempo llevamos esperando, y para todos aquellos que estéis tanto o más hype que nosotros, ofreceros la oportunidad de pasar este momento en compañía. Sin más, Demora, me despido y nos vemos esta noche con ese anuncio tan especial que tiene Lost Ark para nosotros. ¡Adiós!